Hola Geminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, primera quincena de julio. Vamos a volver a preguntar qué siente, qué piensa y qué era al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos usando baraja egipcia. Desplegamos con Rider-White holograma, sacamos consejo de Lenormand, buenísimo. Y obviamente Oshosen, ¿ok? Te recomiendo que veas el video anterior Geminis, te lo voy a dejar pinchadito ahí arriba. Si tu luna, Ascendente y Venus son Geminis, también puede haber mucho en común, mucho mensaje para vos. Y como siempre te digo, Geminis, esto es una lectura general, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu situación, ¿sí? Lo demás que vuelva al universo, que es para otro Geminiano o Geminiana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Bien, completamos con Rider-White. Vamos a sacar consejo de Lenormand. Bien, los peces, super carta, muy relacionada a los sentimientos y a las emociones. Dejamos aquí. Y sacamos ahora Oshosen. Las que tengan que salir van a ser anexadas al final de la lectura. Es la primera vez que ves mi video. Bueno, así hago las lecturas de expareja. Si querés una lectura privada, te invito. Aquí ingresas en mi página web www.supernova-delmedio.com Bien, la fuente, la paciencia, la política, sacamos otra más, la torre, fluirá, bueno, esas quedan. Las leímos al final. Desplegamos con Rider-White. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ahora las ordenamos. Bueno, Géminis, mientras ordeno esta lectura un poquito, voy a decirte los signos que veo fuertemente involucrados. Tauro, Escorpio, Pisces, Leo, Sagitario, Acuario, Libra, Géminis, Géminis, Capricornio. Bueno, esos serían los signos. Igualmente, con que sea Géminis seguro, va a haber mucho, mucho para vos, ¿sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, creo que esta carta habla mucho, bueno, claramente de un escorpiano, o de lo que habla esta carta, que es la carta de la luna. Y, bueno, es cuando secretos se revelan o se expresan cosas que uno no sabe, o se ve el lado oscuro de la luna, o se ve la sombra, lo que venía siendo como para esta persona algo que no estaba seguro, sale la luz. Los bastos me hablan de la inmediatez, ¿sí? Yo, realmente, en esta lectura estoy viendo una reconciliación, ¿sí? Géminis, veo muchas cartas súper positivas. Veo decisiones tomadas también. No sé si es una lectura para una pareja que tuvo un inconveniente hace poco. Se ve reconciliación. Y si hace mucho tiempo que no sabes de esta persona, creo que esta persona está realmente pensando en vos de una manera muy diferente, viendo las cosas de otra perspectiva, ¿sí? Emocionalmente se ve una persona que, bueno, claramente toma acción, ¿sí? Al salirme del arcano mayor del sol, habla de una persona que tiene pensamientos muy cálidos hacia vos, que piensa en realmente vivir momentos lindos con vos, proyectos, un corazón enamorado, ¿sí? Y bueno, se ve que claramente es un corazón que está esperando que las cosas se den. Lo puedo ver acá en el área de los pensamientos, Géminis. Eso que tenían ustedes terminó. Eso que vivieron en un pasado terminó. Esto es un nuevo comenzar, una nueva perspectiva de todo. Sí, creo que acá se va a dar una nueva chance. Se ve acá una situación de dolor que se sortió, que se atravesó y que se pudo solucionar. Se ve el rey de copas, que es una persona entregada sentimentalmente, que claramente tomó la decisión de amar, ¿sí? Y que tomó la decisión de moverse, de activar, de empezar a, bueno, a querer volver a la conquista, ¿sí? Me sale el 3 de bastos. Entonces, ¿qué pasa? Es una persona que está constantemente mirando el pasado, pero no el pasado, lo que vivieron y todo eso, sino los sentimientos que tenían mutuos, que eran súper fuertes. Como querer volver a eso, al inicio, creo que esta persona es lo que más proyecta mentalmente. Y también tiene muchas ganas de abrir la puerta de una comunicación sincera, donde puedan expresarse de una manera sin rodeos, ¿sí? El 3 de bastos habla de eso, ¿sí? Que se abren las puertas de una comunicación. En la inmediata es rápido, pronto. O sea, que esto se tiene que mover ahora, en esta semana, como mucho, ¿sí? También al ver el 6 de bastos, que es agarrar las riendas de la situación y ir para adelante, el carro me sale y la estrella. Bueno, la estrella es la carta de la esperanza. Es una persona que recobró la fe. Es muy probable para muchos geminianos que ya estén arreglando una reconciliación con sus ex. Y están en la etapa de que recobran la fe y que vuelven a apostar a lo, ¿sí? La esperanza es una carta de sentimientos, de amor, de proyectos. Muy linda. Muy linda. En cuanto a las cartas Oyozen que salieron, Géminis. Bueno, primero la norma en los peces habla sobre, claramente, dos personas en contacto con sus sentimientos. Y los peces están muy relacionados con la carta Oyozen, fluir, que dice que a fluir en el agua, que lleva el camino, el universo, a dejarse guiar. Hermoso. La fuente, bueno, muchos saben lo que significa esto. Pero, claramente, se vuelve y se hacen las cosas ahora súper, súper inteligentemente. Paciencia, que es lo que se tuvo en todo este tiempo. Así que es una materia ganada. La política, bueno, evoca la sinceridad de todo esto, a ser honestos. Y el rayo, que es la torre, en los cercanos mayores, se habla de que, bueno, claramente, para esta persona ya terminó la situación. Ahora, a empezar algo nuevo, ¿sí? Donde, claramente, para esta quincena, que, bueno, siempre digo que cuando ves este video, empieza tu quincena, no importa la fecha, ¿sí? O si veas este video dentro de un año, este mensaje que hizo el universo, que escuches. Así que, creo que el mensaje acá es, bueno, dejarse llevar, que fluya y que las cosas se den. Se ve que con mucha armonía y amor, ¿sí? Eso, bueno, me lo indican casi todas las cartas. Y que ya se pueden ver las cosas de otra perspectiva, ¿sí? Que si en algún momento hubo como una sensación de que se ocultó algo o que no se... O que se podía volver a perder o a tener problemas con la misma situación. Eso ya quedó en el pasado. Que ahora las cosas se pueden dar de una manera súper evolutiva. Me encantó tu lectura, Géminis. Bueno, dejame en los comentarios, me encanta leer lo que me escriban. Quiero ver quiénes conectaron conmigo, qué conectaron. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Vuelvo a repetir en mi página web porque me parece que la dije mal antes, que es www.supernova-delmediotarot.com Bueno, Géminis, voy a seguir ahora con los otros videos. Te mando un beso grande. Y este fue tu video de la primer quincena de julio. Hasta luego.